Bienvenidos una vez más a este canal, hoy les traigo el tercer capítulo de esta hermosa serie que se llama Starcraft Campaña Brutal. Esta transmisión es una de las que más me ha gustado hasta ahora, pues como muchos saben debes sobrevivir 30 minutos hasta que llegue el imperión y nos salves de ser devorados por millones de ser. Les cuento que sobreviví por un pelo a la primera. Disfruten de esta intensa y devastadora masacre que sufren mis tropas y de esta salida de emergencia que provocó la victoria. No se olviden de darle like y comenten. Gracias por seguir con nosotros. Demos paso a Kate Lockwell con las novedades sobre el violento levantamiento de Jim Raynor. Gracias Donnie. Raynor amplía su lista de objetivos. Tras atacar una excavación arqueológica del dominio, ha sustraído un peligroso artefacto alienígena. El emperador Mengs se ha pronunciado hoy sobre este tema. No sabemos qué clase de estragos pueden causar en nuestros mundos estas reliquias supuestamente inocuas. Cualquiera que se halle en posesión de esos objetos, verá caer sobre él todo el peso de la ley. Míralo por el lado bueno socio. Te buscan de todas formas. Gracias Tychus. Increíble Kate. Imagino que los actos terroristas de Raynor provocaron un elevado número de víctimas civiles. En realidad, las bajas civiles se deben al daño colateral de un ataque de las diligentes fuerzas de seguridad del Dome. Gracias Kate. Lo han escuchado en primicia. Jim Raynor mata mujeres y niños en Marsara. Jimmy, ¿cómo era lo de... luchar contra los Zerg? Entonces nos metíamos en muchas broncas. Y salíamos vivos de milagro. Pero nada comparado con esos cabrones Tychus. No sabes lo que es el miedo de verdad. Hasta que te ves acorralado por miles de esos hijos Tychus. Tengo que decirte Jimmy, que te has convertido en un luchador impresionante. Si yo fuera el viejo Mengs, también saldría por patas. ¿Lo dices en serio Tychus? No, estaba de coña. ¿Qué es eso? Me enteré de que esos protos chungos se habían cargado a los Zerg hace ya unos años. Han pasado cuatro años y aún encuentran guaridas escondidas en los baldíos. Estoy seguro de que en el mercado negro pagarán bien por un trofeo como ese. ¿Nos vamos de casa, compañero? Todo tuyo, Tychus. Yo... ya he cazado cer suficientes para dos vidas. ¿Y quién es tu misterioso comprador, Tychus? ¿A quién tenemos que entregarle este artefacto? Una panda de cerebritos que me encontré llamada Fundación Moebius. ¿Moebius? Es un grupo de investigación serio. ¿Por qué coño hablan contigo? En cuanto Mengs y legalizó el comercio de bienes alienígenas, se desesperaron. Y ya me conoces, Jimmy. Soy un gran mecenas de las ciencias. Cuando tenga el artefacto, debe esperar al transporte en la estación Backwater para abandonar Marsana. El transporte está en camino. Precaución. Las tropas de seguridad del dominio podrían rastrear el artefacto hasta la estación. Un vehículo viene a recogernos. Solo tenemos que esperar aquí quietos. No parece difícil. Creo que... nos hemos ganado un poco de marcha. Comandante, estoy detectando una concentración masiva de señales de vida Zerg en la excavación abandonada. Si lo sabía... ¡Joder, Tychus! Lo juro, tío. Yo no sabía nada de los Zerg. Según su curso actual, los Zerg habrán invadido este lugar en menos de una hora. Tenemos que aguantar hasta que nos evacúen. Si dotamos los búnkeres y esos dos puentes resisten lo suficiente, puede que tengamos una posibilidad. Vamos a tener una buena pelea entre manos. Las he pasado más p*** antes. No contra los Zerg, tío. Vale, lo que sea. ¡Me has asustado! ¡Vamos! ¡V.C.E. preparado! ¡Armado y listo! ¡V.C.E. 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 preparado! ¡En la retaguardia! Cualquiera que me oiga Estamos atrapados cerca de la estación Backwater ¡Ayuda! No hay suficientes minerales Te estaba esperando ¿Quieres bronca, chaval? Extraordinario Afirmativo Por supuesto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Están atacando la base Unidades voladoras detectadas Hora de llegada Justamente ahora ¡Una, chicos! ¿Eh? ¿Sí? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Armado y listo! ¡Sí, señor! ¡Ven, le abres la guardia! No hay suficientes minerales Todos ahora, chicos No hay suficientes minerales Se necesitan más depósitos de suministros ¡Tú mandas! ¿Qué está pasando? No hay suficientes minerales ¡Adelante! Se necesitan más depósitos de suministros ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Es una trampa! ¡Hay celja enterrados por todas partes! ¡Si alguien me oye, ayuda! ¡VC es preparado! ¿Quieres bronca, chaval? Espero que esto merezca la pena Menudo trabajo ¡VC listo! ¡Sí, sí! ¡En la retaguardia! ¡Armado y listo! ¡Están atacando la base! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Entendido! ¡VC listo! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un po...? ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡En la retaguardia! ¡Sí! Espero que esto merezca la pena No hay suficientes minerales ¡Armado y listo! No hay suficientes minerales No hay suficientes... Mejora completada ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Están atacando a nuestros aliados ¡Hecho! ¡Adelante! Están atacando a nuestros aliados ¡Con calma! ¿Qué está pasando? Estamos en ello ¡Adelante! ¡Vale lo que sea! No hay suficientes minerales Están atacando a nuestros aliados Se necesitan más depósitos de suministros ¿Me vas a dar órdenes? ¡Sí! Están atacando la base ¡Armado y listo! ¡Udc, listo! ¡Tú mandas! ¡Espero que es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guantad, chicos! ¡Ya llega el transporte! ¡Todos a una, chicos! ¡Te estaba esperando! ¡¿Quién quiere un poco?! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Abran paso! ¡Allá voy! Se necesitan más... No hay suficientes minerales Están atacando la base ¿Qué quiere un poco de lo que estaba esperando? ¡Necesitamos apoyo ya! ¡Enemigos por todas partes! ¡Hay alguien ahí! ¡Armado y listo! Nos están machacando Retirada a una zona más alta ¡No puedo construir aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué no? ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, madre! ¡Pero perestro, perestro a la puta! ¡Armado y listo! ¡Me has asustado! ¡En la vuelta, guardia! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieres bronca, chaval? Están atacando a nuestros soldados Espero que esto merezca la pena Están atacando a nuestros soldados ¡Júdenla! ¡VC! Están atacando a nuestros soldados ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No es... ¡Armado y listo! ¡VC! ¡Listo! ¡VC! 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 ¡Listo! ¡Aaah! 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 ¡Me has asustado! Campo de minerales agotado ¡VC! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Armado y listo! ¡VCE preparado! No hay suficiente... Campo de minerales agotado. ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un poco? ¡Espera que esto merezca la pena! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Aguantad un poco más! ¡Pronto saldremos de aquí! No hay suficientes minerales. ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Armado y listo! ¡Sis! ¡Cabeche! ¡No hay suficientes minerales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay suficientes minerales! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡No hay suficientes minerales! ¿Quién quiere un poco? ¡Armado y listo! ¡Eso es la retaguardia! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡No hay suficientes minerales! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Capichi! ¡Capichi! ¡Qué! ¡No hay suficientes minerales! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por qué no! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡Por supuesto! ¿Quieres bronca, chaval? ¡No- ? Comandante, aquí Matt Horner. Aguante. La caballería va de camino. Mote tu tiempo, Matt. No hay prisa. Mote tu tiempo, Matt. La caballería ha llegado. ¿Queda alguien con vida ahí abajo? Me alegra verte, Matt. Únete a la fiesta. Hemos llegado a tiempo, señor. Ahora os sacaremos de ahí, chicos.